hola me llamo aida y bienvenido o bienvenida a mi canal hoy es 1 de diciembre y normalmente este mes me gusta comenzarlo con un calendario de viento en los últimos tres años llevo haciendo el mío propio si es verdad que antes los compraba pero a mí me gusta más hacerlo así puesto que puedo poner lo que me da a mí la gana y puedo meter las chocolatinas que más me gusten hoy te voy a dejar todo el proceso que yo suelo hacer para diseñar algo con cricut o con cualquier cosa en este caso es con cricut y suelo trabajar directamente con cricut design space diseñando todo lo que quiero mi calendario de viento viene de una inspiración de pinterest es la imagen que estáis viendo en pantalla y yo he querido llevarlo un poco a mi terreno y hacerlo a mi manera así que me voy a cricut design space y lo primero que voy a hacer es diseñar un panel en donde voy a poner todas esas pinzas que aparecen en la imagen de pintores busco entre las formas básicas del cricut design space una forma que a mí me guste por ejemplo este cuadrado con las esquinas redondeadas hacia adentro le voy a dar un tamaño he pensado de 30 centímetros por 18 creo que es bastante grandecito ya de por sí y en lugar de poner 24 pinzas voy a poner la mitad puesto que de cada una de ellas va a colgar dos estrellas el tamaño de ese panel dependerá del número de pinzas que tú pongas ahora le estoy haciendo un marquito porque quiero ver cómo quedaría con ese marquito y como mi colección tiene mucho rosa pues le voy a poner que el marquito sea también de color rosa yo voy a utilizar una colección de aluacid que es en la de maravillas invernal que viene en la suscripción y maravillas navidad que es la que puedes comprar aparte antes de continuar lo que voy a hacer es renombrar las capas puesto que así voy enterándome que es cada cosa el panel rosa lo que voy a hacer es ponerle que es una tabla de madera que tú la puedes cortar con tu máquina cricut o encargarla yo en mi caso la encargue aunque aquí lo estoy diseñando luego este diseño lo mandé a una tienda y me lo hicieron tal cual así con su marquito marcado y todo y el panel blanco es para ver cómo quedaba el marquito eso no tienes que cortarlo de hecho lo pongo en la capa esto no se corta para que veas que cuáles se cortan y cuáles no al final de todo te lo explicaré parece un poco más leoso de lo que estoy explicando como yo quiero colgar esto en la pared lo que voy a hacer es ponerle un par de circulitos en la parte superior para lo hacer digamos como un taladro para luego a la hora de colgarlo de esa forma podría ponerle unas escarpias o unos clavitos sin tener que estropear lo que es mi madera o mi cartón esto lo puedes hacer en cartón y en madera yo lo voy a hacer madera voy a perforar esos circulitos tanto en la capa rosa como en la capa blanca porque hago eso pues para enseñarte cómo lo diseño en caso de que yo lo fuera a cortar mi máquina como te digo yo esto al final lo encargado lo pueden saber a cortar con la máquina pero al final lo encargado en madera pero perfectamente lo puedes cortar sobre todo si son estas medidas si son mucho más grandes yo estoy utilizando el rebanar para hacer esos agujeritos y eliminar así los cachitos que no quiera vuelvo a renombrar las capas puesto que se me ha quitado el nombre y de esta forma luego cuando quiera ir a una capa en concreto simplemente ya me manejo mejor con los nombres ahora quiero ponerle un sentimiento y para ponerle un sentimiento puedo hacerlo de varias formas puedo ponerlo con vinilo puedo usar un stencil y pintarlo puedo ponerlo con cartulina etcétera el texto que yo quiero poner es felices fiestas y yo personalmente a mí me gusta mucho las tipografías tipo obras tipo pincel que donde hace un trazo grueso cuando baja y trazo fino cuando sube y es la tipografía que yo estoy buscando para utilizarlo además me gusta mucho la unión de las letras esto ya es cuestión de gustos bueno yo lo que hago es ponerlo un poquito más grande y aparte le voy a dar a combinar y a unir de esta forma se me unirán las letras y se me cortará todo juntito como yo quiero que el sentimiento sea un stencil voy a crearme un rectángulo y le voy a rebanar lo que son las letras le voy a dar un rectángulo cinco centímetros más grande tanto de ancho como de alto de las letras centro las letras en lo que es el rectángulo selecciono las dos capas y lo que voy a hacer es darle a rebanar del rebanar me va a salir tres capas dos felices fiestas una morada una gris y luego un rectángulo gris con unas letras rebanadas voy a borrar el felices fiestas grises que no me hace falta el felices fiestas morado lo voy a mantener simplemente por visualizar lo que es mi diseño pero no lo voy a cortar por eso en la capa pongo no recortar y luego el otro rectángulo con las letras rebanadas va a ser mi stencil ese stencil lo voy a usar porque yo quiero pintarlo con pintura encima de lo que es mi tablón de madera así que lo que voy a hacer es mantener ese stencil para luego cortarlo le voy a poner azul por recordarme que el stencil de la marca crícate es azul y así ya sé qué materia voy a poner y ya está voy a apartar el stencil un poquito hacia la derecha para seguir trabajando con ello y lo que voy a hacer es ahora simular lo que son las pinzas unas pinzas de madera de ropa miden un centímetro por ocho centímetros más o menos y voy a simularlas y voy a ver qué colores me combinan con la colección uno es el rosita que veis otro es el blanco que me combina muy bien y el gris también me combina muy bien voy a poner 12 pinzas y voy a ir colocándolas a lo largo de lo que es la parte inferior de mi tablón de madera esto no lo voy a recortar simplemente es por visualizar lo que yo estoy haciendo sé que es difícil de trabajar pero así es como trabajo yo y así es como uno puede ver mejor la idea de lo que quieres hacer sobre todo esto lo trabajo así cuando son proyectos grandes como es este cuando es un proyecto chiquitito y que no tiene gran importancia porque son cuatro cosas lo que tienes que recortar y nada más no te hace falta verlo de esta forma no obstante es buena práctica hacerlo eso sí luego acuérdate de qué capas tienes que cortar y cuáles no no obstante yo te lo voy a ir diciendo las pinzas como puedes ver las estoy colocando en lo que es en mi panel y lo que voy a hacer después es agruparlas para tenerlas todas juntas y así ocultar la capa entera del grupo para no recortarlo te dejo un poco de música puesto que esto es un proceso muy repetitivo de ir sumando un número más aún sumando un número menos yo lo suelo hacer con el x y la y pero lo puedes hacer perfectamente a ojo a mí me gusta trabajar más exacto puesto que la máquina me lo permite que tengo ya sabes qué de la parte en la parte la parte la parte las Sincronización Andrea Oroz Bueno, este es el panel que yo voy a tener y que me va a quedar que luego van a colgar de esas pinzas las estrellitas Ahora es hora de diseñar lo que son mis estrellitas Para eso son estrellitas 3D y voy a utilizar un triángulo A partir de ese triángulo voy a formar toda mi cajita Ya verás que es bastante sencillo Cojo la forma de un triángulo isósceles que ya me viene de por sí en el programa Y me lo coloco en una posición cómoda puesto que como te he dicho yo trabajo mucho con el tema de coordenadas de X e Y Le voy a dar un tamaño de 3 centímetros de ancho y 5 de alto Voy a duplicar esta capa, la voy a invertir y lo voy a situar ese triángulo duplicado en la parte de arriba del otro triángulo Uno encima del otro bien juntitos Una vez que lo tengo bien juntitos lo que voy a hacer es coger estos dos triángulos y le voy a dar a unir Al unir la figura lo que voy a crear es un rombo Ahora lo que voy a hacer es cogerme una línea de punteado de tamaño de 3 centímetros Y me lo voy a poner en el medio del rombo como estaba antes la división Pero con una línea de puntos ¿Por qué hago esto? Porque esa línea va a ser por donde yo luego doble y no quiero perder la referencia Entonces lo sitúo en medio del rombo y lo que voy a hacer es seleccionar el rombo y la línea de puntos Y le voy a dar a adjuntar Ya puedo trabajar con esta figura para hacer mi estrella Yo quiero una estrella de 5 puntas Por lo tanto voy a necesitar 5 rombos de estos Que voy a colocar en círculo ¿Cómo voy a colocarlo en círculo? Pues sabiendo que un círculo tiene 360 grados Divido ese círculo entre 5 y ya me da 72 Que va a ser cada 72 grados poner una punta Empiezo rotando esa figura a 72 grados Duplico la figura y la pongo a 144 grados Una vez que la tengo a 144 grados Lo que hago es situarla en uno de los extremos del otro rombo Y así ya he formado mi primera punta de una estrella Esto mismo lo voy a hacer con las otras 3 puntas que me quedan por poner Como puedes ver Se ha formado una estrella en medio entre los rombos Y entonces lo que voy a hacer es Primero desajuntar todas las líneas punteadas Para no perderlas y conservarlas Las voy a poner todas juntas encima Y todos estos rombos luego los voy a seleccionar Y le voy a dar a combinar y unir De esta forma se me va a crear una figura Tal cual como la que estáis viendo Pero ya unidas lo que son las puntitas Para que no se corten por separado Ahora de esta figura me interesa Irme a contorno Y en contorno cogerme solo las líneas de fuera La estrella la voy a ocultar Más adelante la cogeré Las líneas de enmarcado que había quitado Y había deshabilitado Las voy a volver a habilitar Para volver a tenerlas Y otra cosa que voy a hacer Es también volverme a duplicar la figura de fuera Y quedarme en lugar de con la figura de fuera Con la estrella De nuevo para eso me voy a contorno Y cambio la figura que quiero yo Esa estrella que he seleccionado La quiero poner con puntaje Puesto que lo que quiero es que me marque por ahí No quiero cortar Me quiero que me marque por esas Esa forma Situo la estrella en el centro Y como puedes ver Ya se va viendo más la cajita Ahora quiero añadirle unas líneas de enmarcado Para que me apompe más la estrella Y esas líneas de enmarcado Va a ser como un pentágono Dentro de esa estrella El pentágono me lo voy a crear yo a mano Cogiendo una línea de enmarcado De tamaño de lo que es De esquina a esquina interior de las estrellas Como estás viendo Y lo doblo en el ángulo Que necesito cubrir cada una de las esquinas Es más complicado de explicar De que lo veáis Así que estar bien atentos Que es más fácil verlo La 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 See the blazing you'll Before us La 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 Strike the harp And join the chorus La 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 a la gente y una vez que tengo esta figura lo que voy a hacer es seleccionarla y lo que voy a hacer también es darle a duplicar para que así lo que hago es crearme en la parte inferior de una de las cajitas esta figura que he duplicado la voy a tener que rotar para que coincida un rombo con otro rombo de la otra cajita y de esta forma tengo la parte superior y la parte inferior de lo que es mi cajita antes de adjuntar las líneas de corte lo que voy a hacer es fusionar o unir la parte que se recorta de una de las partes superiores de la cajita con la otra parte para hacer eso lo que voy a hacer es ocultar esas líneas de corte perdón esas líneas de marcado y así tengo las dos figuras únicas ahí de lo que es las líneas de corte así es más fácil fusionar y no perder las líneas de marcado que había hecho si yo fusiono con las líneas de marcado esas líneas de marcado me van a desaparecer y ahora ya lo que puedo hacer es volver a poner todas las líneas de marcado y las voy a poner encima voy a ver que unas líneas de marcado se me montan encima de otras puesto que he montado las dos figuras entonces porque no me haga un doble marcaje ahí lo que hago es eliminar esas líneas de marcado que se superponen dejo solo una no voy a dejar las dos si quieres dejar las dos no pasa nada tampoco está mal ni se te va a romper el papel ni nada por el estilo yo simplemente es por dejarlo un poquito más fino por último pero no menos importante voy a hacer un agujerito a uno de las estrellas en la parte superior me da igual exactamente en qué punta ponerlo voy a hacerle un agujerito para eso me cojo un circulito de 0,3 centímetros y lo que voy a hacer es darle a combinar y extraer esto me va a servir para luego ponerle un ojalá y metálico y una cinta para colgar lo que es mi estrellita y ponerla en el tablón una vez que tengo esto lo que voy a hacer es renombrar la capa para que se vea lo que es y lo que voy a hacer es darle a adjuntar para que se me mantengan las líneas de corte con las líneas de marcado de esa forma se me va a cortar justo donde quiero y justo se me va a marcar donde quiero sino luego en el tapete va a ser un caos de estas estrellitas voy a necesitar 24 porque yo voy a hacer 24 cajitas una por cada día desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre pues y 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 ahora me hace falta crear los números del calendario de adviento para eso me voy a texto escribo los números del 1 al 24 dejan un espacio entre medias para ello identificarlos y le voy a poner una tipografía sencilla por ejemplo la que viene por defecto cuando pones un texto que es de cricut me gusta mucho para hacer este tipo de cosas y 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 le voy a dar a hazlo y lo que voy a hacer es poner que quiero 24 copias de este proyecto para este proyecto vamos a cortar la cajita voy a necesitar el tapete azul voy a necesitar la cuchilla de corte fino y voy a necesitar la scoring wheel 01 con eso con eso ya puedes cortar todas las cajitas si no tuvieras la scoring wheel puedes ponerle también el lápiz de marcado este proyecto que estoy haciendo está pensado por las medidas que estoy utilizando y los materiales para la Cricut Explore y la Cricut Maker si quieres la Cricut y hoy te puedo decir cómo hacer las cajitas eso me lo indicas en un comentario esta es la madera que yo he encargado que como puedes ver es igual que el dibujo que he diseñado en el Cricut Design Space la voy a pintar de color blanco lo podía haber forrado de cartulina pero a mí me gusta mucho utilizar también pintura y voy a darle varias capas hasta que esté bien cubierto entre capa y capa lo que voy a dejar es secar puesto que así no absorbe tanta pintura lo que es la madera pintaré tanto por delante como por detrás porque por detrás porque si alguien le da la vuelta al proyecto por lo menos que esté un poquito decorado ahora voy a colocar el stencil para eso me cojo un trocito de lo que es el transportador y me voy a coger todo el stencil con ese transportador porque tiene piezas chiquititas por ejemplo en la F en la E en la S en la A si fuera toda una única pieza no te haría falta el transportador y me lo voy a llevar a lo que es mi tablón de madera luego con un poquito de pintura rosa yo estoy utilizando el de la marca americana pero puedes usar cualquier otra marca a mí es que me gusta mucho este tipo de pinturas y con un pincel de estarcido voy a ir pintando cada una de las letras no pasa nada que se moje el stencil puesto que luego lo puedes limpiar para hacer este tipo de trabajo tienes que tener el pincel casi seco que no pinte es preferible que le des muchísimas capas a que le des una única llena de pintura porque digo esto porque si le das una que está llena de pintura y súper húmedo esa pintura se te va a ir por dentro del stencil y te va a hacer un machurrón y no se te va a quedar las letras bien definidas Música 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 Cuando ya está seco lo que hago es retirar el stencil intento retirarlo con cuidado para que se me conserve el stencil para futuras ocasiones soy una ruta y al final acabo rompiendo el stencil si lo haces con cuidado mejor y si levantas antes de que se seque la pintura también mejor porque porque cuando se seca la pintura se queda ahí pegado el stencil que no hay manera de quitarlo ni apenas con el garfio como puedes ver me cuesta hasta ponerle el garfio Música 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 Ahora quiero jugar un poquito con las letras y voy a darles un poquito de sombra con un pincel muy finito y cogiendo pintura gris. Le voy a poner la sombra al lado derecho de lo que es la letra. Y luego cogeré pintura blanca y le haré luces al lado izquierdo de la letra. De esa forma juego un poco con la profundidad de la letra y parece que está en relieve. Y luego cogeré pintura blanca y le haré luces al lado izquierdo de la letra. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glories stream from heaven above. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now voy a dibujar el marco. En la madera que yo he encargado venía hecho lo que es el marco sin más. Si hubieras cortado con la máquina simplemente lo que tienes que hacer es dejar unas líneas de un dibujo en el cartón de un centímetro de ancho. Y así ya tienes tu marco dibujado para pintar. Yo lo voy a pintar de color rosa para que siga combinando. Cierto es que a mí los proyectos navideños me gusta hacerlos con colores navideños. Pues primero como quiero gastar las colecciones que tengo en casa y no quiero comprar nuevas y son la mayoría de aluacid son casi todas rosita y grises y tal entonces pues bueno pues al final he elegido este tipo de colores si tú tuvieras una colección navideña podrías utilizar perfectamente colores navideños verdes rojos dorados plateados infinidad de colores navideños que hay. Yo lo he hecho combinando con mi colección también es cierto que el día de mañana quiero otro calendario de este tipo y puedo cambiar lo opuesto que está con la pintura. Como yo tengo una línea de hendido del marco voy a hacer una separación digamos remarcando esa línea en color negro y se separa así el color blanco de lo que es el color rosa. ¡Gracias! 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 No me he dado cuenta que la cámara no estaba grabando y me he pintado fuera de cámara 12 pinzas en color blanco. Las he desarmado para poder pintarlas y voy a darle otra capa de color blanco. Estas pinzas se pintan de forma muy rápida simplemente un par de brochazos y ya está cubierta lo que es la pinza. Primero le pongo color blanco puesto que si quiero ponerle cualquier otro color encima coge mejor el color. ¿Podría ponerle el otro color directamente? Sí, no te voy a mentir, pero vas a tener que poner muchas capas para que salga el color real. Ahora, cuatro pinzas van a ir con un fondo blanco, cuatro de color gris y cuatro de color rosa. Pero como las blancas no se van a ver, no van a resaltar respecto al fondo, lo que voy a hacer en las blancas es poner unos dibujitos. En una voy a poner puntitos grises, en otras líneas grises, en otras líneas oblicuas rosa, en otras como motitas de lluvia en color rosa. Esto es imaginación al poder y lo que te combine con los papeles que vayas a utilizar. ¡Gracias! 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 yo lo que voy a hacer es hacerme una línea en el medio de lo que es el felices fiestas en la parte inferior y luego voy a poner una pinza en medio de esa línea para eso me marco también en medio de esa pinza yo me he cogido una pinza normal y corriente que va a ser mi separación me complico a la hora de ponerlo sí pero así me queda más exacto y entre pinza y pinza voy a dejar de separación un centímetro de ancho lo que es el ancho de una pinza al principio me ayudó de otra pinza pero veo que como chocan los muelles pues se desplaza más de un centímetro y luego no me entra entonces lo que hago es rectificarlo y ya lo mido con la regla y me queda un centímetro de separación lo voy a pegar con cola fuerte para que quede bien pegada lo que es en la madera podrías utilizar con la normal si no te voy a mentir pero yo por asegurar me quería hacerlo así hoy La, 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 la Sing with joyous all together Fa, la, 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 la Heedless of the wind and weather Fa, la, 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 la La, la, la Mientras que se seca todo este adhesivo, voy a ir montando las cajitas. Las cajitas las voy a ir montando de dos en dos. Voy a necesitar dos cajitas ya cortadas, voy a necesitar dos ojales, la cropa dail y cinta. Yo estoy utilizando una cinta de color plateado. Puedes usar también hilo de color nylon, puedes usar lanas de colores, puedes usar cintas de colores. Imaginación al poder. ¿Te acuerdas de esos laditos cortos que miden 3 centímetros? Pues esos laditos los voy a doblar como estáis viendo en pantalla, elevando lo que es el papel decorado hacia adentro. Y luego el resto de líneas las voy a doblar en el sentido contrario. ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a colocar la cinta y el ojal. Coloco primero la cinta, después el ojal metálico y lo voy a cerrar con la cropa dail. Con una tijera voy a cortar lo que es el exceso de cinta que me sale por la parte interior de la estrella. ¿Haría falta esto? No, pero esto es por ser ya más perfeccionista y que quede todo más cuadrado. Ahora voy a pegar la estrella doblándola sobre sí misma, excepto un lado que no voy a pegar con adhesivo, sino con velcro para que se pueda abrir y cerrar y meter por ahí las chocolatinas y cogerlas sin que se me rompa la cajita. De esta forma puede conservar las cajitas para otro daño o para decorar también el árbol más adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo vengo dejando unos 70 centímetros de cuerda entre medias, entre estrella y estrella. Y utilizo el otro extremo de la cuerda para colgar otra estrella. De esta forma ahorro material y luego también me parece más divertido que colgue de dos extremos de lo que es las estrellas. Voy a hacer lo mismo proceso con la otra estrella y con el extremo que me ha sobrado de hacer la estrella anterior. Lo pongo un poquito a cámara rápida, puesto que esto antes lo has visto en proceso más despacio y más natural. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Música Pues esto mismo hay que hacer con las 22 cajitas restantes Ahora vamos a decorar las cajitas Yo lo voy a hacer con los recortables y con los números Voy a poner el número de forma plana con adhesivo líquido Y lo que son los recortables lo voy a hacer con fan adhesivo A mí me gusta una decoración simple pero esto es ya ponerle más ramitas si tú quieres Ponerle copos de nieve Cargarlo como tú quieras Y una vez que ya tienes todo decorado es hora de ir metiéndole chocolates Yo en esta ocasión he elegido huesitos, Kit Kat, Snickers y Mars Otros años he puesto cosas de Kindle Otros años he ido poniendo onzas de chocolate normales O incluso bollitos que he hecho yo misma Una vez que has introducido los chocolates Te aconsejo que cuelgues primero el tablón de madera o de cartón a la pared Puesto que si lo haces como lo hago yo en el vídeo Poner primero las cintas Luego te es más difícil colgarlo Entonces yo te aconsejo que lo taladras a la pared Y una vez taladrado ya cuelgues las cintas de las pinzas De esta manera no te va a pasar tanto el tablón Y podrás colocarlo de forma fácil Y este es el resultado final A mí me ha encantado y hacerlo a mi manera más aún Espero que te haya gustado el vídeo Si es así regálame un like Déjame un comentario Suscríbete al canal si no lo has hecho aún Y dale a la campanita para que Youtube te avise Cada vez que hay un nuevo vídeo Nos vemos pronto